¿Cuánto se paga en el colegio o en la escuela pública aquí en España? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy quiero comentarles sobre los precios o los costos de escuelas o colegios públicos. Ya que muchos me estaban consultando sobre este tema, recuerden que yo tengo mi niño y mi niña. Mi niña tiene ya 9 años y aquí ya va estudiando 4 años y mi bebé que pues tiene 6 meses también ya va a la guardería. Y por lo cual pues yo compartí mis historias en TikTok y todo ello sobre pues cómo estaban yendo, los horarios y todo ello. Así que también en otros vídeos ya les compartí los horarios que estudian todo aquí en España. Entonces los precios o los costos en escuelas públicas aquí en España son gratuitos amigos. Así es, no tiene ningún costo. Yo especialmente aquí en Madrid también he estado en Málaga de aquí 4 a 5 horas de viaje. Está Málaga de aquí de Madrid. También ahí ha estado mi niña, ahí tampoco me cobraron nada. Ahí lo que me cobraron fue los libros. Los libros sí, al inicio pues me costaron casi 200 euros lo que me mandaron comprar. Pero aquí en Madrid los libros, la verdad yo no he comprado. Tampoco pues allá me han pedido un precio alto, nada por estilo. Mayormente porque ahí mismo pues se prestan entre ellos los libros antiguos y todo ello. Si tú quieres comprar me imagino que lo pides y te dan un precio, ¿no? Pero si tú lo pierdes o algo ahí sí tienes que comprar ese libro de tu niño. Pero mayormente pues en lo que estudia mi niña los libros pues lo dan ahí. Se prestan entre compañeros que ya pasaron, lo dejan para otros y entonces eso van compartiendo. Y por lo cual simplemente al inicio de clase escolar para sus útiles y todo ello se da acuerdo, ¿no? A veces viene 100 euros o a veces 70 euros. Pero esto es solo una vez pues por todo el tiempo escolar. Entonces pues aparte aquí en España no se paga nada. Todo es gratuito. Los estudios, los horarios que duran son de 9 de la mañana pues hasta 2 de la tarde ahora. O a veces hay horas partidas de acuerdo al colegio que va. Mayormente estaban haciendo horas directos de 9 a 2 de la tarde mayoría de los colegios por tiempos de COVID. Pero ahora como que están retomando a la normalidad y por lo tanto son horas partidas. Y las horas partidas son que los niños salen por ejemplo a la 1 digamos y van a almorzar a la casa. O sea, a comer a la casa y luego retornan otra vez 2 o 2 media de la tarde para poder estudiar hasta 4 de la tarde. Entonces pues estas son horas partidas. Pero si tú no quieres que a tu niño está recogiendo y todo ello pues a veces uno trabaja y no se puede. Lo que haces es hacer entrar al comedor a tu niño. Entonces esto sí tienes que pagar. Comedor aproximadamente pues estás pagando algo de 110, 115, depende porque pues hay días festivos que dicen aquí los feriados. Entonces ese día pues obvio no te cobran. Entonces el plato más o menos está pues casi 5 euros cada menú, o sea por día. Entonces llega aproximadamente hasta ahí. Pero si por ejemplo si tú no tienes suficientes recursos pues de pagar este comedor lo que haces es pedir beca. Cuando tú pides beca vas a pagar casi mitad del precio. Por ejemplo antes pagabas casi 5 euros de menú. Ahora puedes pagar pues a 2.50 o 3 euros el menú. Entonces es un descuento que dan a toda la persona que solicitan con bajos recursos. Así que por esta parte también no tienes por qué gastar mucho dinero. Bueno y luego si tú quieres horas adicionales. Por ejemplo tú trabajas de 7 de la mañana por ejemplo o de 8 de la mañana hasta no sé hasta 5 de la tarde. Pues esos horarios si es ampliados. Esos horarios ampliados si te va a costar. Eso no es gratuito porque también les compartí eso y me consultan. No tengo que venir a trabajar y luego quiero dejar a mi niño y por lo tanto pues como puedo hacer este para dejar a mi niño. Entonces esto muchos me han consultado. Pues puedes dejar así horarios ampliados que le llaman aquí. Pero estos horarios se pagan. No me acuerdo exactamente porque yo nunca he dejado horarios ampliados a mi niña. Pero siempre al inicio del curso mandan mensajes. Entonces creo que por hora creo que cobran algo de 50 o 80 euros. No estoy seguro pero no pasa más de 100 euros. Así que pagas ese monto al mes por una hora que tú le vas a dejar. Puede ser por ejemplo puedes dejar 8 de la mañana hasta pues hasta su que inicia su clase escolar son 9 de la mañana. O puedes dejar por ejemplo en la tarde de 4 a 5 de la tarde. Antes que nada también quiero decirles que pues si ustedes dejan el comedor al niño sale todavía a 4 de la tarde. Por ejemplo en caso de mí, mi niña pues entra a 9 de la mañana y aún recojo 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque ella se queda en comedor y por lo tanto come allí en su colegio y todo ello. Entonces es cuando termina su clase escolar lo que hace es se va a comer a las 2 de la tarde hasta 3 de la tarde. Y de 3 a 4 pues se queda ahí jugando o también hay algunas actividades que nos mandan para que ella pueda ir, ¿no? Asistir y esos son gratuitos. Dentro del horario de clases escolares pues es gratuito. Pero pasando ya eso que ya no es normal de 4 hacia más ahí sí ya te cobran. Pero dentro no te cobran nada. Entonces amigos pues así es aquí en España lo que es pues estudio es gratuito. En caso que no estudie a tu hijo en concertado o privado pues lo que es de público es gratuito. Recuerden que aquí también hay colegios concertados y también son muy económicos. O sea no se paga un monto altísimo, ¿no? Aquí concertados la verdad son sorprendentes, son muy económicos y entonces si ustedes quisieran poner ahí también lo pueden poner sin ningún problema. Bueno amigos entonces más que nada yo quería compartirles esto que esto pues aquí en España educación es súper bueno y también pues muy económico. No tienes por qué preocuparte para inicio de clases o inicio de clases escolares. Los útiles escolares que nos tienen locos por ejemplo en mi país en Perú que padres tienen que gastar un monto. Aquí no, aquí no te obligan lo que lleves nada. Simplemente hay que aportar un monto y el colegio se encarga de comprar todas sus cositas. Bueno si ustedes quisieran saber más detalles sobre esto déjenmelo saber en los comentarios que yo les voy a estar respondiendo. Bueno amigos entonces conmigo será hasta el próximo video. Adiós.